¿Dónde estás? Aquí al lado de arriba Uy, ¿alguien ha hablado? Esto está por comenzar Está ni se queja con el puto filtro ¡Hijo de puta! ¡Por Dios! Cinemática, abogón Uy, ahora sí Cinemática, ahora El testimonio de algunas personas sugiere que los influencers nunca han salido de la zona privada del evento ¿Hay algún sospechoso? Hemos llevado a cabo una investigación sobre la empresa responsable de la producción del evento Pero hasta el momento no hemos encontrado ninguna pista sólida Seguimos sin rastro alguno de esta entidad Que parece ser una especie de empresa fantasma ¿Se investigó alguna transacción o la cuenta de banco con la que realizaron estas transferencias? Sí Ay, no lo sé Todo esto me suena muy extraño Deberíamos empezar desde cero Envíame todo lo que tengas y lo revisaré más tarde Con las flechas, con las flechas Con las flechas, hacia arriba Súbelo las flechas y listo Oh, qué gold ¿Qué? Secuestraron a Neftoni Está mejor que la película de Minecraft Sí, sí, sí Ya sé No es muy complicado, no es muy complicado Seguimos sin más Ah, hola Oh, la mierda, ¿dónde estamos? Oh, fuck Estamos encadenados Contra la película de Minecraft All para la película de Minecraft την You oped ande Y Gracias por ver el video.